Terminamos un segundo incendio en Santa Ana. Durante la tarde y la noche ya regresó el personal sin novedades. Durante la tarde también tuvimos incendios en Sausalito por la Ruta 1. En una finca privada hubo dos focos grandes. Demandaron todo el día de trabajo hasta la hora de la madrugada. Y bueno, están controlados los dos focos. Aquí hubo cinco incendios también de distintos sectores. Y continuamos con el alerta porque viene el índice alto también toda esta semana. Así que pedimos a la población que por favor cesen con cualquier tema o actividad con fuego que quieran rechazar en el campo. Y si van a salir a pasear que lo hagan, traten de no encender fuego porque todo el bosque, todo el campo está seco. Ahora hay poca humedad, no hay lluvia, así que la mejor manera es prevenirlo antes de lamentarlo. Las temperaturas si bien son altas, pero no pueden llegar a eso. Podría ser algún cable de la tensión, pero en los lugares que ocurrieron no teníamos tendidos eléctricos. Dependiendo del daño que provoquen, es lo que se le aplica a través del Ministerio de Ambiente, el Juzgado Ambiental. Nosotros tenemos el área legal del Ministerio que ellos evalúan. Nosotros realizamos un acta, si se puede identificar, se identifica a la gente. O el propietario de finca en su defecto, que también tiene que saber qué está pasando de adentro. Así que si ocurre en alguna finca privada, nosotros tomamos coordenadas, hacemos un acta, medimos el daño que se hizo y se hace el informe correspondiente para que se tomen medidas en el caso. Lo que nosotros hacemos es hacer un acta, contratamos el domicilio ahí, vemos a través de catástrofes de esquina del propietario y bueno, nos acercamos a él y hacemos lo que tenemos que hacer porque lamentablemente ya estábamos corriendo muchos riesgos en las zonas pobladas por el riego de fuego. ¡Gracias!